Música Hermanos, el día de hoy lo que vamos a ver es la primera parte de 10 preguntas que hizo Jesús y que son pertinentes el día de hoy, que son importantes, que tienen validez y aplicación a nosotros en el presente. Ahí están los masajes que se consultarán y nuestros hermanos en Facebook ya los tienen y ustedes los irán viendo en la medida que desarrollemos el estudio de la palabra del Señor. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene preguntas para nosotros. Dios, constantemente Él está dirigiéndose a la humanidad, preguntándoles por qué quiere Él entablar un diálogo profundo e íntimo con el hombre y no sólo con la humanidad, sino con cada hombre en particular. Nosotros vemos esta inquietud o este deseo en el corazón de nuestro Dios desde el primer libro de las Escrituras. Génesis, capítulo 3, versículo 9, dice, Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Siempre ha estado el pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros. Con el transcurrir del tiempo es el mismo Dios encarnado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, quien en su trato dialoga con los hombres, discípulos, apóstoles, incluso no creyentes, haciéndole preguntas. Estas preguntas, algunas, no todas de esas diez preguntas escogidas, son las que vamos a ver esta mañana. Y la primera es, ¿Quién decís que soy yo? Me muero de tiempo en tiempo cerca para que todos puedan ver el pasaje bíblico. ¿Quién decís que soy yo? Para nosotros, aparentemente, pudiera no tener mucha importancia, no mucha relevancia. Y la verdad es que la tiene, y no solo para nosotros, sino para todos aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. Porque nosotros somos comunicadores. Incluso cuando estamos en silencio, estamos comunicando. Podemos comunicar con palabras y comunicarnos mucho más fuertes con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra vida en definitiva. ¿Nos decimos hablar si ustedes son muy cristianos y cada día domingo por la mañana? ¿Usted sabe bien bonito, bien arregladito, o como quiera, para la iglesia? Y están atentos y miran por la verdad, y ven en el carro y dicen, ahí se quedaron otra vez. Usted, con su vida, va a dar, o va a dar testimonio acerca de quién es Jesús, de quién es y cómo es su Dios. Razón por la cual, claro, no discutimos la importancia del testimonio personal, del estilo de vida que cada uno lleve fuera del templo. Pero todavía es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros decimos con nuestras palabras? ¿Por qué? ¿O qué proclamamos? Bueno, en una oportunidad, lo que ocurrió es que estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en medio de una multitud, y la multitud hablaba y se preguntaba, ¿Quién es? Y le preguntaban a los discípulos. Y los discípulos se preguntaban entre sí, ellos todavía no tenían absolutamente todo claro, como lo tenemos nosotros en el presente. Y se preguntaban entre ellos, y entre todo esto, nuestro Señor Jesucristo estaba atento y escuchaba, y finalmente les preguntaron, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ocurre, voy a mencionar lo siguiente, el relato completo lo encontramos ahí, ahí está mencionado, y lo que pongo acá son los versículos claros. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que debía, o alguno de los profetas. Y él, nuestro Señor Jesucristo, les dijo, y vosotros, y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Ellos se suponen que tenían información de primera mano. Ellos trataban con el maestro diariamente. Realmente, ellos le conocían y eran conocidos como seguidores del rabino joven Jesucristo, y algunos de ellos, incluso, y lo digo en buenos términos, se trataban de ser amigos de él. Entonces, era muy importante para nuestro Señor saber, y de boca de ellos, y en realidad, para revelarles la gran verdad que decían ellos acerca de él. Pregunto yo, ¿Qué dice usted, ya, con sus labios, con sus palabras, cuando o habla de Jesucristo, o le preguntan acerca de Jesucristo? Yo he escuchado toda clase de respuestas, y me gustan mucho las de las hermanas enamoradas de Jesús. Porque hasta le pillan los ojitos, y se emocionan, y digo, está enamorada de Jesús. Y eso es bueno. Los malones pueden enamorarse de Jesús también, y deben enamorarse, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y vosotros, ¿quién decís? Y ustedes, ¿quién dice que es Jesús? Ahora que es bien importante tener las cosas claras. Imagínense, y de hecho, hace poco entró en comunicación conmigo un amigo de la enseñanza media, de High School, Leonardo Soto, Soteto, que le decían, ¿Qué opinas de Jesús? Bien travieso que era, se casó con una prima mía, Jessica, pero yo no sé ni de él. Bueno, de hecho, cuando se casaron, ella me fui, y había ido estudiando. Y lo primero, no le pregunté si seguía casado, pero sí, ¿cuántos hijos tenía? Y quedaría bien. Y me dice, no, yo nada más tengo dos hijos. El caballero 31, el menor 30, y una nieta redada que no pedimos su nombre. Perdón, su edad. Y yo le mandé una de regreso, y le dije, esta es mi esposa Ros, y este es mi hijo Daniel, y luego busco una donde salga con todos mis hijos. Imagínense, que va y uno no da con claridad, y de manera específica quienes tiene. Usted va con su esposa, se trata con alguien, y a la hora de presentar, ¿qué va a decir usted? Mi amiga, mi vecina, vivimos juntos. Es muy importante. Y no se olvide, la primera expresión tiene mucho que ver. Bueno, la respuesta la encontramos no solo en algunas personas o personajes como los discípulos, sino, me gustaría empezar con nuestro propio Señor Jesucristo. porque lo que nosotros digamos de Él no puede ser menos de lo que Él dijo de sí mismo. Y Él dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Es para usted el camino por el cual usted transita? ¿Es Él para usted la verdad de su vida, la razón de ser? ¿Él es su vida misma? Bueno, vamos a ver que realmente eso es lo que tiene que ser. Porque Él dice, nadie viene al Padre sino a Juan Pino. O sea, que nos encontramos con, al menos dos discípulos, voy a compartir, Pedro, quien dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración teológica importantísima. Pero me gusta mucho también, nunca ha dejado de impactarme la declaración acerca de nuestro Señor Jesucristo que hizo el Iquedum, Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y las hermanas dicen especialmente, amor mío. Hay que enamorarse. Hay que enamorarse de Jesús, lo mismo que usted está enamorado de su cónyuge. Hay que enamorarse de Jesús, así como usted está enamorado de los hijos. No es un concepto fácil de asimilar. Porque nuestra cultura es algo despegado. Y en los tiempos que se viven aún más. Pero esa es la relación que debiera haber. Cuando existe esa relación, o aún un poquito menos, el mundo puede percibirlo, y el mundo se siente cautivado. Usted llama la atención y quiere saber, bueno, ¿qué tiene Jesús para que este hombre, para que esta mujer, para que esta familia, para que esta comunidad entera, lo ame como lo ame, lo sirva, y en su nombre nos ame también a nosotros, la comunidad. Porque lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Amamos a nuestro Señor Jesucristo, amando a la comunidad, a la gente que tiene necesidad, lo que atravesa los momentos difíciles en este tiempo. Lo que hacemos es un privilegio, es un honor que nos procede el Señor de poder compartir. La segunda pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo es implícita, está inserta en muchas ocasiones en que Él dialoga con mucha gente, y le dice, ¿crees? Y Él nos pregunta a nosotros hoy, ¿crees? Todo se reduce a la fe, al creer, sin dudar. ¿Crees? Porque al que cree, todo le es posible. Le voy a decir que la persona que cree, no tiene por qué temer, no tiene por qué dudar, no tiene y no entra en confusiones de lo que más hay que creer, como dice popularmente la iglesia. Veamos el pasaje bíblico, completo, lo encontramos ahí en Mateo 21, 18 o 22, versículos claros, a considerar 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dutares, de tal manera que cuando cada persona viene con Él, lo que Él está preguntando dentro de sí, ¿crees? ¿tienes fe? Porque si no crees, si no tienes fe, estás perdiendo tiempo, mejor ni vengan, ni vengan, hay que acercarse a Él con fe. En el episodio específico, en esta oportunidad, es que nuestro Señor Jesucristo se encontró frente a una higuera que no tenía fruto, y por tal motivo, Él la castigó por la mantilla, al par de horas, volvieron a verla, y ésta salía secada. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijéreis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en ración, creyente, lo recibiréis. Incluso muchos males, muchas enfermedades, no luchamos, no guerreamos en fe, no nos unimos como un ejército, más a menudo en oración, para ir contra ella. Porque si Dios todo lo puede, si Dios es todopoderoso, Él puede salvar. ¿Usted cree que Dios puede salvar el cáncer? ¿Usted cree que Dios puede traer a un muerto a la vida? Entonces Él puede salvar también este virus, ¿no? Y lo ha hecho. Y lo ha hecho en un periodo de tiempo, y lo ha hecho también así instantáneamente. Pero todo dependerá, al fin y al cabo, de que si usted cree, si tiene fe, si cree, no tú tanto, esa es la clave. Hermanos, al día de hoy, hay que funcionarse, hay que preguntar, ¿cree? Y vuelvo a decir, ¿qué cosa imposible hay en su vida? Si pensáramos por unos instantes, creo que todos encontraríamos algunas cosas imposibles. Bueno, en encontrar estas cosas imposibles, no se está hablando de que entonces hay un problema con la gente. Porque la fe absoluta, lo puede todo. mueve montañas. La tercera pregunta que tenemos que considerar, antes de que me en este pasaje, dice el versículo 6 y 7 en Santiago, versículo 6 y 7 en Santiago, Pero pida con fe, no tanto. Pero pida con fe, no tu tanto, nada. Porque el que duda es elejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quien pide, no con fe, o no con suficiente fe, con una cuota, con una gota de duda, no va a recibir nada. Y una de las formas, si se quiere, de entrenarse, y le digo porque voy a practicar, de entrenarse, es que usted comience a orar, dándole gracias al Señor, por aquello que pidió, o que quiere. Si realmente usted tiene fe, y no duda nada, sabe que lo que pide, lo recibirá. Entonces, ya no va a perder tiempo, tanto viviendo, sino que es tiempo de comenzar a agradecer. Verá, que trabaja, verá, que es una nueva experiencia, verá, que su fe será fortalecida. Hay otro pasaje, en Marcos 9, 23, 24, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. son palabras fuertes, poderosas, pero no las divino. Las ha dicho, nuestro Señor, Jesucristo. Cuando hablamos, de Dios, de Jesús, o de alguno de sus ministros, o profetas, en el Antiguo Testamento, que realizaron señales, tan tremendas, como volver, a la vida, a una persona. Se nos hace tan distante, y para algunos, incluso desconocidos, porque no leen la Biblia. Pero quien lee la Biblia, se va a encontrar, que esto no es tan inusual, que ha ocurrido muchas veces, y que aún en el presente, ha ocurrido. ¿Sabes de qué significa eso? Que entonces, podemos tener, tanta seguridad, en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la compasión de Dios, que nosotros podríamos, y debemos, vivir con un muro, y quitarnos de la pena, como se dice, coloquialmente. Y el mundo le observa, ¿y tú estás tranquilo? ¿No tienes preocupación? ¿Sí? Sí, estoy tranquilo. Un poquito. ¿Pero por qué? Y ahí está la respuesta, ¿por qué? Como no, por Jesús. Y porque creo en Jesús. Entonces, mis hermanos, analícenlo, háganse la pregunta, y procure encontrar, o dar, la respuesta, coloquial. Lo tercero, yo creo que vamos a alcanzar a ver, cinco de esas preguntas, que hizo, el Señor Jesucristo, y que son relevantes, hoy. ¿Quieres, ser, sano? Qué buena pregunta, ¿no? Y hay personas con tanta fe, mi esposa, por ejemplo, porque ella, por fe, por gracia de Dios, ha experimentado sanación, enfermedades crónicas, con solo de una. Entonces, yo le digo, pues, ya no te vas a cumplir. Y nunca me lo ha dicho, pero, algún día me lo ha dicho, pero, no me lo digas, pero triste, por favor. No, si no estoy triste, nomás que, que me voy a ir antes. Dios tiene poder, y poder para sanar. Y si tiene poder, para volver a la vida, tiene poder para sanar. Mire, hay una historia, que se encuentra en Juan, capítulo 5, versículos 1 al 15, y los versículos claros, que vamos a considerar, son estos. Que dice, y había allí, en ese portal, un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo, y él estaba esperando, que se moviera la agua, de esa fuente, de esa pileta, grande, que vendría a ser. porque decía, que cada vez, de tiempo en tiempo, que vendía el aire, que comía las aguas, y que llegaba, primero, de la sanado. Y él llevaba 38 años, enfermo, y nunca podía llegar, ahí, primero, para ser sanado. cuando Jesús, que había apostado, y supo que llevaba, ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hermanos, hay muchos, que no han escuchado, la pregunta del Señor, el Señor está, como le preguntó a él, a usted, ahora, ¿quiere ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Es posible? Y yo le voy a decir, yo tengo ahí, algunos problemillas, y vamos saliendo adelante, y la meta es, yo no voy a tomar, de mis hijos. Y el Señor, ahí, lo respondía. De hecho, hace veces, que no puedo, para que me vuelvan a subir, y la doctora, preocupada, que dice, tú te necesitas, quien no sabe, que no me la sé, que no me la sé, que no me la sé. Porque, yo creo, yo quiero, y no me voy a confirmar, que el Señor, me las quise todas. ¿Usted quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? El hombre, llevaba 38 años, de la enfermedad, pero que interesante, la historia de él, no solo, porque nuestro Señor, Jesucristo, se apiade, o tenga compasión de él, y alivie su madre, su dolor, su condición, sino porque, después de hacerlo, se lo encuentra, y le dijo, levántate, y se levantó, dice, después le halló en el templo, y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más, todos pecamos, todos pecan, unos más, otros menos, y nosotros, los hijos de Dios, cada vez menos, y menos, y menos, y menos, nos esforzamos, por vivir en santidad, este hombre, no era la excepción, y su problema, de enfermedad, de estar ahí, tendido, paralítico, por 38 años, no era su único problema, ni su mayor problema, porque, después, sabemos que dio testimonio, le preguntaron, respondió, pero, fue al templo, y ahí se le encuentra, nuestro Señor Jesús, no hay detalles, pero es evidente, que lo que estaba haciendo, no era el prometo, era una forma de pecado, porque le dijo, no peques más, para que no, te venga, alguna, cosa peor, este hombre, se había levantado, de su lech, de la enfermedad, y por 38 años, había estado ahí, y es usted, 38 años, en que él, no caminaba, en que estaba postrado, en que era, atendido, o, no, independiente, o sea, independiente, que tenía necesidad, de que otros, lo asistieran, que lo trasladaran, y eso, todavía no era lo peor, una vida, improductiva, no podía trabajar, sino lo único, que podía hacer, era, mendigar, no servía a él, ni a sí mismo, muy bien, ni a su familia, ni a la sociedad, ese era su problema físico, pero evidentemente, también tenía, un problema espiritual, cuando él fue levantado, de su lecho, fue sanado, sin lugar a dudas, pero todavía, seguía con un problema, de salud espiritual, hermanos, cuantos hay, que por cuanto tiempo, son creyentes, conocen a Dios, son hijos de Dios, pero están, espiritualmente, incapacitados, o postrados, atendidos, o dependientes, de lo que se les dé, sin ser productivos, sin servirse bien, a sí mismo, sin servir a la iglesia, sin servir a la comunidad, hay mucho de eso, y me ha tocado escuchar, toda clase de testimonios, que confirma, lo que yo estoy diciendo, probablemente, la gran mayoría, esté bastante bien, bastante sanito, y algunos, según puedo ver, todavía, mucho mejor que yo, pero espiritualmente, como está, está sirviendo, está accionando, está produciendo, está trayendo fruto, para la gloria de Dios, probablemente, espiritualmente, no esté muy bien, quizás se te ha mostrado, Jesús, tiene el poder, para levantar, de ese estado, o de esa condición, y hoy día, él ya ha preguntado, ¿quieres ser sano? La respuesta, es suya, la cuarta pregunta, que vamos a ver, es, ¿por qué, tiene tanto miedo? Y estamos hablando, de preguntas, que hizo Jesús, que son relevantes, o sea, que vienen a la sazón, que tienen, aplicación, a las circunstancias, presentes, y esta, le digo, porque si no, ¿por qué, tiene tanto miedo? Lo que nosotros tenemos, es cuidado, y precaución, somos cautos, y obedientes, pero, hay personas, que están, en un miedo tremendo, que podríamos escribir, como favor, y también, los hay responsables, que, pues, lo más no, ni mascarita, ni nada, de nada, muy bien, vamos a ver, lo que es, el relato bíblico, lo encontramos, en Mateo, capítulo 8, versículos 23, a 27, nuestro Señor, Jesucristo, la muerte, había atendido, a una multitud, con sus discípulos, sube a la barca, y se adentra, a la barra, que en realidad, de nada, y en medio de él, se desata, una tempestad, una tormenta, grande, y cuando la tormenta, grande, es grande, normalmente dice, y el barco, se partía, o sea, la cosa, si era serie, no vamos, a negar, la realidad, de las circunstancias, que estaban viviendo, pero en realidad, para que la redundancia, más grande, que la realidad, que estemos viviendo, es nuestro Dios, y si nuestro Dios, no es más grande, que la realidad, de las circunstancias, que estemos viviendo, entonces no tenemos, un Dios tan grande, que tan grande, es su Dios, cuando su Dios, es grande, entonces, usted no tiene amor, tendrá, miedito, eso quiere decir, poquito, y hay que tener, un poquito de miedo, y le voy a decir, por qué, incluso la Borealista, dice, porque es normal, tenerlo, Dios, con Dios de capacidad, de experimentarlo, con propósito, muy definido, para nuestro bien, porque es saldable, si una persona, no lo experimenta, diríamos, algo que está mal, con esta persona, algo que, por las venas, no le corresponde, sino otra cosa, porque, en sí mismo, es salud, es normalidad, crea, límites, de protección, o de seguridad, nos prepara, para pelear, o correr, cuando, cuando no existe, esa cuota, saludable, necesaria, imprescindible, de temor, es todo lo contrario, la persona, es normal, no es saludable, no hay salud, incluso, no hay salud mental, puede ser, por tener, tendencia, psicópatas, no tienen temor, ¿se dijo que es en clase de otras zonas? El tener demasiado mejor, también crea, claustros, nos congela, nos desviene, entonces, un poquito de memoria salía, ya vamos a ver, bueno, porque la pregunta, de nuestro señor Jesucristo, ¿por qué tiene tanto miedo? La hermana Rosa, el otro día, llegó, y en la casa, me platicó, me dijo, está como chico así, me dice, me salió el Scott, no sé cuánto conocerán, al famoso Scott, de Calvario, y tú, ¿qué hiciste? Es un perrito, un schnauzo, que vive aquí, acá atrás, y dice, yo iba saliendo, que dice, para atrás, como en dirección al baño, y que me aparece, y que corre, y dice, y yo que corrí más rápido, y que se escondió, y después le dijeron, no, si él no, no es malo, es un guetón, bueno, pero eso fue lo que hizo, y la libró, gracias, al temor, que experimentó, que la llevó a correr, bueno, yo conocí a Scott también, si usted no lo conoce, se va a dar cuenta, que lo que le dio, es que cambió la verdad, y esto fue, yo fue recientemente, lo que le fue hace, como dos días, yo lo he recibido, como el viernes, por mujeres, llegué aquí, entre la oficina, en vez de que llegamos, en el baño, antes de empezar con todo, porque después no va a haber tiempo, y abro la puerta, doy uno, dos pasos, y que me aparece, lo conocí, nos vimos cara a cara, pero me dijeron, que en el sinalo, se le parecía, luego de mal, y esta es una constancia, porque cuando está chiquito, que lo que yo, el detrido, este está menor, y luego trae un físico, que uno dice, es veloz, es fuerte, y todo esto, ocurre en un segundo, dije, si le corro, ya no es tiempo de correr, primero, porque ya había dado, dos, tres pasos para correr, y este estaba, en el frente del miedo, lo otro dije yo, si me defiendo, digo, porque me voy a defender, atacándolo, si todavía, no ha dado el siguiente paso, porque yo se defiende, entonces, dije yo, ¿qué me queda? pues vamos a plantar un sí, y me acordé de él, todos mis años de experiencia, y le hice, y esto me hizo así, y se fue terminando, que de algo sirva, la experiencia, y que a la casa, y platicar mi esposa, no se fue una aventura grande, entonces, pero lo que ocurre aquí, hemos hablado del temor normal, del temor anormal, y el miedo, y grande miedo, en el relato, podemos advertir, el relato lo encontramos, capítulo 8, 23 a 27, vamos a ver versículo clave 25, 26, les adelanto, el relato nos dice, que toda la situación, las circunstancias, eran superlativas, las circunstancias, eran un grado superior, extremo, por decirlo, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, diciendo, señor, salvanos que merecemos, en realidad, no le dijeron así, no le dijeron así, porque, si ustedes se fijan, tiene unos círculos, de exclamación, entonces le dijeron, señor, salvanos que merecemos, más o menos, y si consideramos, que era una gran tormenta, le dijeron más fuerte, y los que dormían, despertando, ¿verdad? él les dijo, ¿por qué teméis, hombres, de poca fe? Ustedes a estas alturas, ya se habrán dado cuenta, que la fe, es el tema, recurrente, de fondo, ¿por qué teméis, hombres, de poca fe? Y se acuerdan, cuando le decían, ¿crees? ¿tienes fe? ¿no dudas? ¿no tienes temor? ¿no tienes confusión? Así de importante, es la fe, cuando hay temor, cuando hay dudas, cuando hay confusión, estamos teniendo, un problema de fe, y si estamos teniendo, un problema de fe, estamos teniendo, un problema de la base, y un problema, con todo hacia arriba, entonces, realmente, debemos atender, y examinarnos, ¿cuál es, o cómo es, nuestra fe? Porque el problema de fe, evidentemente, habrá un problema, de temor, excesivo, ¿por qué, tienen tanto miedo? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió los vientos, y al mar, reprendió los vientos, y al mar, y se hizo, grande, de bonanza, yo le diría, no dude, en medio de la tormenta, de lo que Dios, le ha dicho en bonanza, cuando estamos aquí, en casa, cuando usted está, en su casa, y está, leyendo la vida, y está orando, o sea, está platicando, con el Señor, él le está diciendo, mensajes, mensajes de amor, y promesas, hijito, te amo, ¿cuántas veces, le digo, a mi hijo, y a mis hijos, cuando estaba en mi casa, te amo, y hasta el día de hoy, de vez en cuando, cuando te amo, te amo, y si vosotros, siendo malos, sabéis, dar buenas, dar paz a vuestros hijos, eso es amoroso, con vuestros hijos, ¿cuánto más, nuestro padre celestial, que quiero decir con esto, que nos está diciendo, a diario, te amo, y porque te amo, mira, estas son mis promesas, de amor para ti, esto es lo que voy a hacer por ti, esto es lo que estoy haciendo por ti, esto es lo que quiero hacer por ti, y todo esto, además, lo tengo guardado por ti, si yo te alojo, porque si yo lo escucho, entenderán, ¿de qué voy a tener? y los niños, por eso Dios dice, que hay que ser como niños, todo aquel que puede como niño, estará en el reino de los cielos, el niño es querido, el niño cree, y voy a hacer con mis hijos, chiquito, hijo, te voy a comprar, hijo, te voy a dar, gracias, gracias, muchas gracias, y se lo cree, pero bien creído, a uno se lo ha dado, lo que más bien lo ha comprado, y ya le están dando las gracias, de una forma, eso es fe, y es lo que el Señor, quiere que tengamos, y los hijos, tienen confianza en los papás, si el papá está, hay paz, no solo hay provisión, no solo hay paz, también hay seguridad, cuando estaban pequeños, mis hijos, no se dormían, si yo no estaba en casa, y a veces se estaba en multa, se estaba fuera, se estaba trabajando, mi esposa decía, ya está listo para dormir, todos bañaditos, y listo para dormir, no falta que vaya yo, para que estén, hacer la oración final del día, y para que estén seguros, después de eso, a sus cuartos, se cerró la puerta, y cañadito, ya volvía a salir, hermanos, si nosotros tenemos, esa fe, y esa confianza, en nuestro Dios, crean, que nuestros niveles, de temor, nuestros niveles, de miedo, van a descender, a lo normal, a lo lógico, y a lo estrictamente, necesario, nos encontramos, en hebreos, y es lo que vamos a ver, en hebreos, que nos dice algo, si usted no lo sabía, si no lo recordaba, traigámoslo, a la sazor, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos, con lo que tenéis, ahora, porque él dijo, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos, con lo que tenéis, ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, no siempre, todos, hemos estado, bien, como estamos, ahora, pero todos, los hijos de Dios, confían, y han confiado, en que las cosas, serán, mejores, que el mal presente, es temporal, porque Dios, que los ama, tiene preparadas, grandes cosas, para nosotros, para los que, le creen, para los que no dudan, para los que no, están confundidos, y para los que no se dejan, en volver, por el temor, o el miedo, extremo, quinto, que vamos a ver, el día de hoy, la quinta pregunta, ¿por qué dudaste? Veamos, el relato está en Mateo, capítulo 14, versículos 22, al 33, ¿por qué dudaste? muy bien, pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, es un personaje, Pedro, y comenzando, dice Dios, voces, diciendo, ya sabes, lo que significan, esos símbolos, de exclamación, con qué ganas, gritarías, gritó fuerte, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, ahora, fíjense, seguíamos, en medio, de la tormenta, Jesús, sentado más adentro, o más lejos, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Es bueno, pedir oración, es bueno, que nos apoyen en oración, a veces, estamos dentro, estamos cansados, sabemos que, yo sé, que necesitamos, unidad, unión, lo que no está bien, es que cuando, la persona, que tiene el problema, o la necesidad, la aflicción, no ora, pone a orar a mucha gente, y no ora, y luego, al no orar, la persona, sola misma, se está entregando, se está dejando abatir, y luego, no sabemos, si pasó la prueba, o pasó, y no hay, una información, o un resultado, pero en este caso, ¿por qué dudaste? No dude, no deje de orar, si considera, que necesita ayuda, pídala, pero usted, no deje de orar, usted no deje, que su fe, se venga abajo, no se deje abatir, ni por el temor, ni por las dudas, ¿por qué dudaste? ¿adudados bien? Y cuando ellos subieron, dice el versículo 32, lo que continúa de eso, y cuando ellos subieron, en la barca, se calmó, el viento, hermanos, ahora, esto puede ser, o parece, el verte, como una verdad, ¿sí? Y la gente anda, falta de fe, hay gente que anda, dudando, hay gente que anda, con temor, hay gente que anda, con mucho miedo, hay de todo, toda clase, de emociones, negativas, y unas pocas positivas, como las que vimos, en el chat, delante, ¿y qué vamos a hacer nosotros, en medio de esto? ¿nos vamos a unir al temor, a los gritos? No, nosotros tenemos que dar testimonio, como lo estamos haciendo, les voy a decir, no todo el mundo se está congregando, y los que no lo han hecho, de la forma, agotada, guardando la febrilla, de seguridad, de esa inundidad, han parado consecuencias, pero, muchos no lo están haciendo, y les voy a decir, que ha sorprendido, enormemente, y gratamente, el que nosotros, lo hagamos, lo único, y aquí hay que decir, hay que hacerlo, bien, hermanos, en medio de todo esto, y la gente, que ha venido, a reunirse, a la febrilla, se preguntan, ¿y cuándo se reúnen? ¿y dónde se reúnen? y les decimos, si nos reunimos, hacemos todo esto, pero ahorita no ven, apenas, tenemos un espacio, reservado, para nosotros mismos, si vinieran, unos poquitos, más de la iglesia, ya no podrían estar aquí, con la medida de seguridad, pero si les informamos, adecuadamente, como pueden, buscarnos en Facebook, en YouTube, y además, de la literatura, o la información, que les damos, cada semana, preparan un tipo, de tarjeta distinta, con un mensaje distinto, laminado, se lo doy, y le digo, desinfectenlo, si tiene germes, que no tenga miedo, para eso está laminado, y se lo llevan, y luego vienen, a la siguiente semana, y me dicen, no, ya me di una tarjeta, que esta es distinta, ah, hermanos, no dudemos, seamos nosotros, esa luz, que en este momento, necesita el mundo, esa sal, y nos vemos, mostremos el camino, digamos, y enseñemos, y por nuestro ejemplo, que hay esperanza, vamos a mirar, nuestro resumen, estas preguntas, son pertinentes, el día de hoy, para que pueda, llevarlas a casa, ¿quién decir que soy yo? ¿crees? ¿quieres ser sano? ¿por qué tienes tanto miedo? ¿por qué dudas? se habrá dado cuenta entonces, que son todas, preguntas relacionadas, con la fe, mi conclusión para ustedes, el día de hoy, una buena pregunta, demanda una buena respuesta, responda, bien, a Jesús, con fe, y obediencia, la compañía, vamos, ahora, inclinen sus rostros, Padre Santo, gracias, muchas gracias, gracias, venamos a Dios, porque usted, nos da vida, nos da salud, nos da protección, nos da provisión, y lo más importante, es donar su palabra, Padre, porque su palabra, es nuestro sostén diario, gracias, por el día, Señor, le rogamos, de manera muy especial, en esta mañana, que usted pueda, ayudarnos, a crecer, en la fe, permita, Padre, a ayudarnos, a crecer, en la fe, para vivir, por fe, alejados, de toda duda, de todo temor, de toda confusión, de estrés, y de ansiedad, le rogamos esto, Padre, en el nombre, y en el mérito, de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, amén, y amén, no olvidando, lo que Romanos 14, 8, nos dice, pues, si vivimos, para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor, morimos, así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor, somos, amén, 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 no olvidando, aunque yo, seguro, en la noche, de la muerte, del dolor, el amor, quita todo el temor, y si yo no estar, en el centro, de la tempestad, No preguntaré por qué estás aquí, y no te veré, pues mi Dios conmigo está, y si 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 Dios conmigo está, ¡Gracias! 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 Vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres mío, solo tú eres grande, solo tú eres niño, eres asombroso para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!